Desde Vitas NeuroRHB y desde Hospitales Vitas queremos ayudar a todas aquellas personas y familias que hayan sufrido un ictus durante la pandemia y que debido a la crisis sanitaria no hayan podido acceder a programas de neurorehabilitación. Para ello, y gracias a la Fundación Salud y Cerebro Funsace, vamos a poner en marcha un programa que se llama Tele-neurorehabilitación para todos. Donde se ofrecerán programas de tratamiento vía online a todas aquellas personas que no puedan acceder a programas de rehabilitación con el objetivo de poder ayudarles, darles tratamiento y poder iniciar el proceso de recuperación en esta situación.